Buenos días, mi nombre es Walter Dugó, yo soy de la marca RUBI y hoy en día vamos a probar una broca que es para porcelanato, granito, mármol, cerámica, algo de lo que es piedra natural, una broca que se trabaja en húmedo y la vamos a probar en vidrio para que veamos la eficacia de esta broca. Ya tenemos todo listo y vamos a comenzar a perforar. Esto se trabaja a través de agua y comenzamos con una lámina de hilo. Como pueden ver el trabajo fue mínimo, casi nada de esfuerzo y eso es lo que obtenemos en cuanto a lo que es resultado calidad de corte. Uno se agrieta y es bastante limpia de la perforación. Este es un vidrio que tiene un espesor de 5 milímetros aproximadamente. Ya, vamos a hacer una perforación en un material bastante difícil con una broca que se llama Easy Gress, que es de rubí y ahora vamos a ver el resultado en este tipo de material que no es muy común tratar de perforarlo. Comencemos. Comencemos. Vamos a ver la terminación. Tenemos una perforación bastante práctica ¿De acuerdo? Esto es un material compuesto por vidrio Que se usa muchas veces para decorar lo que es un baño Para alguna terminación Y esto es el resultado